Oye, es la versión 2013, muchachas, J-E-F, DJ NR, yeah Para bailar en la banda, para bailar en la banda Se necesita una boca de gracia, una boca de gracia Con beneficia, con beneficia, en la cyontinia Esta cancha mexicana, en mi mente En la disco o en la playa En la miente, Oye es una locura Por 2013, mueve como tú quieras Báinalo, báinalo, de lo que ya no se aspira Bózalo, bózalo, de expirar no te pido el ritmo Báinalo, báinalo, de todo el que está permitido Bózalo, bózalo, de todo el tipo de una mano en el piso Para bailar en la bomba Para bailar en la bomba Si necesito una poca de gracia Una poca de gracia fue criptomir Ay, ay, ay Ay, ay, ay Portis, portis 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 Todos podemos hacer una buena que va a la primera que vete pa' de letras como si fuera el día del canapa sigue con tu movimiento nena pues vete como mi pan valora y tengo solo una cosa que cambie bien de este tema ¡Ay, ay, ay! Oh, 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 eh no vamos a ver más Oh, 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 eh el día no ya empieza Oh, 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 eh sigue todo Oh, 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 oh y voy a caer en la mamá de boca ¡Baila la cosa, diga! ¡Ay, ay, ay, la bomba! ¡Ay, ay, ay, la bomba! ¡Siniste, sí! Una poca de glasna ¡Una poca de glasna! ¡Papi, pa' mí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Portice! 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 ¡Bamba, bomba! ¡Se acabó! ¡Bamba, bomba! ¡Bamba! ¡Bamba conmigo! ¡Bamba, bomba! ¡Bamba! ¡Bamba conmigo! ¡Bamba, bomba! Y ya se acabó!